Imágenes, músicas y animes a sus respectivos creadores, ahora sí que empiece la puerta del verde los villanos, se abría entrando yo con Momo del cuello a fonestría, esperando sentada en la barra del bar, yo para que la quieres a fo, que no es obvio la hija de una de las familias más ricas del país, sabes, que si pedimos un rescate podríamos contratar muchos mercenarios, yo bien jugando lo diría, pasando una corriente eléctrica por el cuerpo de Momo, haciendo que esta de un grito de dolor, y se desmaye yo, pues hazlo Lo que quieras a fo, lo que quiera lo diría acercándose a mi, yo solo intentaré a tomar su cara, para alejarla de mi, pero mi mano, se detendría a un centímetro de ella a fo, que porque siempre cuando me vas a tocar, te detienes yo no es asunto tuyo a fo, pues lo haré mi maldito asunto que, demonios significa eso, de hecho tu significarás algo, eres un demonio o un ángel, eres lo mejor, que nos ha pasado pero también lo peor, sé que no te agraves a tocarme pero porque dijiste que mamas, pero no te conozco de nada, Tú llegaste desde la nada y resulta, que ahora todo está a nuestro favor, así que, dime eres un ángel o un demonio, yo solo la vería seriamente, y de mi espalda saldría un gran vórtice, de oscuridad y del otro lado una ala blanca, yo pues yo no soy ninguno de ellos, porque puedo ser tu mayor salvación como tu peor pesadilla, puedo hacer que todo lo que quieras, se cumpla pero también pudo ser lo que en un segundo, te arruine tu vida, así que tú dime, que soy para ti tu ángel guardián, Que aunque lo hagas sufrir no es capaz, de hacerte daño o soy un demonio que gedió toda tu vida y ti, hace lo quiera así que contéstame por personalidad, soy un demonio y por el mero hecho, de estar a tu lado soy un ángel así que, dime que soy para ti lo diría, mientras que mi ala y vórtice de oscuridad se movían a fo, eres mi ángel que aunque lo que hice no, me puede dañar lo diría triste, yo solo, acariciaría un poco su mejilla, yo entonces mejor, No me haces que sea tu demonio, está bien a fo, asentiría con tristeza pero una risa la confundiría siendo una mía, yo que irónico no para la persona que más, me hizo sufrir y me quito lo que más, quería soy su ángel pero para las personas, que no me han hecho nada solo interponerse en el sueño, que tanto quería tomo y para ellos soy un demonio que irónico verdad a fo, si si lo diría mientras que unos cables negro y rojos, salían de sus dedos clavándose en momo y, Quitándole su poder en los escombros de Wadark, que pasó lo diría viendo a su alrededor todos los escombros y cadáveres Dark, porque todo cambió al solo el aparecer, lo diría pensando en mi que hice para que todo, se vaya a la mierda en un segundo, lo diría cayendo de rodillas porque mi mundo, se destruyó al el solo aparecer, pero una mano se posaría en su hombro, siendo la de Kwisu que también estría, viendo con incredulidad la escondéis de la Wadark, Kwisu que pasó lo diría viendo a su alrededor Dark el el fue lo que pasó, el apareció y destruyó nuestro sueño, y destruyó el mundo ideal en el que deberíamos estar Kwisu además, que ese no era accelerator o también un reencarnado Dark, que clase de mal agradecido tienes, que ser para quitarles las felicidad a personas que no te han hecho nada lo diría, Frustrado mientras que sus ojos se rasgaban, y sus uñas crecían y algo de pelo, empezaba a notarse Kwisu relájate que te enojes no solucionada nada Dark, entonces que lo solucionara dime que lo hará, que nuestra vida se jodió que mis muelos, se destruyeron que por todo lo que espere de repente, se haya ido porque alguien no es feliz, y me mete en su vida así que dime, si matarlo no solucionara todo que lo, ahora lo diría mientras que sus dientes, se alargaban Kwisu no diría nada solo, Vería a Dark estría furioso conmigo, yo estría caminado por los pasillos de la nueva base de los Yakuza hasta, que entraría a un cuarto donde vería a Eri acostada, duermiendo yo me acercaría a ella pero antes, de acercarme más caería con una rodilla al suelo, mientras que miles de recuerdos me invadían de mundos, destruidos y yo con una mirada de tristeza encima de cadáveres yo en mi mente, eso no pasará aquí lo pensaría levantándome, pero al levantar la mira estría Eri, viéndome con curiosidad yo que pasa, lo diría parándome Eri porque te caístes, lo diría curiosa yo por nada solo unos recuerdos Eri, que recordando a tus amigos misis y amigos, lo diría fingiendo a una sonrisa Eri pues que buena suerte tuvieron, tus amigos en conocerte eres muy buena persona, lo diría subiendo a mis hombros, yo si lo diría pensativo yo en mi mente, no sé si en realidad tuvieron suerte, o la peor suerte de todas lo pensaría algo triste al recuerdos de el cadáver de Tomu, que ahora que lo recuerdo ella murió, por conocerme yo en mi mente porque ahora me estoy preguntando, que seres amados míos habrán muerto por el mero hecho de, conocerme lo pensaría mientras que era inundado de recuerdos Eri, que pasa, lo diría confundida al yo parar de caminar, yo nada lo diría siguiendo caminando hasta toparme con alguien que me pondría, más pensativo y esta sería overhaul, y en mi mente sonría ya ella que le pasará, seré una maldición para ella o una bendición, lo pensaría analítico pero a mi lado más soldados pasarían haciendo que me pregunte ellos me conocen así que, que les pasará lo pensaría aún más analítico, pero por un alta voz sonaría Asaya reúnete con la liga de villanos, que deben hablar de algo yo solo, caminaría hacia una salida y antes de abrir diría Eri lo siento pero no podrás ir, lo diría haciendo que esta se baje de mi espalda Eri, regresaras pronto yo solo daría un pulgar, y saldría volando al paso de 1 minutos, llegaría con los villanos viendo a todos reunidos hasta Tanji y Sumi, que al ver las recuerdos me invadirían, pero el más importante sería yo detrás de Tanji, acariciando su quemadura y provocándola hasta, que me lanzaría una oleada de fuego que solo, desviaría y Tanji vería su mano con la que lanzó el fuego, y yo solo también tomaría su mano, y diría ves usaste tu poder de fuego y no pasó nada nadie en ti, Odio te tuvo miedo o separaste a tu familia sabes, porque porque el poder que separa a tu familia, no fue el tuyo sino el de tu padre hasta aquel recuerdo, al ver a Izumi unos recuerdos me llegarían viéndome a mi al lado de Izumi, riendo un poco al esta estar en el suelo, por usar mucho el one for all yo te dije, que aún no lo controlabas lo diría riendo un poco Izumi Saya no me digas mis errores, mejor dame consejos yo a Osea quieres, que te de consejos bien aquí te van unos deja de romperte los músculos, segundo consejo usa mejor tu poder, y tercer y último consejo no sueñes con la cima del número uno, mientras la ves de lo lejos mejor intenta escalar en vez, de soñar Izumi y esos son consejos, yo que no lo harás lo diría divertido Izumi idiota, lo pensaría levantándose con dificultad en la, actualidad yo que pasa Afo te llamamos para mostrarte, esto lo diría caminado hacia una anotación, donde vería con aburrimiento a varios Nomus alta gama, yo y eso que lo diría aburrido Afo, y quien dice que para eso te llamamos, lo diría aplastando un botón que crearía todo solo, quedando Afo y yo que con fastidio, diría si que acabar con los Nomus verdad Afo, si queremos ver que tan efectivo son lo, diría alejándose un poco yo en mi mente esta cree, que soy idioma verdad lo pensaría con gracia hasta aquí el cap.